En 2020 las fiestas agostinas no serán como antes. El alto nivel de contagio que estas podrían generar ha obligado a la municipalidad y la iglesia a replantear el desarrollo de los festejos en honor al Divino Salvador del Mundo, los cuales iniciarán el próximo 1 de agosto. La propuesta es que la mayoría de actividades se realicen mediante redes sociales, una medida que cuenta con la aprobación de los capitalinos. Porque no queremos que realizar fiestas patronales como tradicionalmente se realizaban con grandes aglomeraciones. Haremos uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de nuestras redes sociales y serán, por un lado nos darán la primera oportunidad de hacer la primera fiesta que no solo la presentemos para nuestra gente en la ciudad capital, sino que la presentemos para todos los salvadoreños en el mundo entero y mantener las tradiciones religiosas como la bajada del Divino Salvador del Mundo, lo haremos de manera virtual. Lo importante es que no se pierda y las personas católicas tienen que seguir con las tradiciones que por lo menos nos han enseñado a nuestros padres. Este virus ha venido a cambiar un montón de situaciones, ¿verdad? Y la verdad que después de que pase todo esto, sí pasa, porque todavía no se sabe, uno no puede decir, este, esto ya me quedé o mañana me voy por el mismo virus. Así que están buenas todas las medidas. La Alameda Roosevelt es una vía icónica en las fiestas agostinas. Acá se daban citas centenares de familias para disfrutar de los coloridos desfiles. Pero ahora en el 2020, la comuna de San Salvador ha dicho que como medida de prevención no habrán desfiles. Tradicionalmente se realizaban con grandes aglomeraciones, con ferias, con grandes concentraciones de personas en las caravanas, en los desfiles, etcétera, pues eso no se podrá realizar. Pues sí que no se haga mejor porque, como les digo, si entre más hay, más enfermos hay. Para contrarrestar esta pandemia que todavía no ha cambiado la curva. Hay un cambio ya en las tradiciones. Sí, hay un cambio y todo se puede seguir virtualmente. Para eso está la tecnología. Creo que esa es mi opinión. Aunque la gente está acostumbrada, ¿verdad? Sí, es que las acostumbres y las cambiamos también. La coronación de la reina de los festejos patronales se trasladará hasta el mes de diciembre. La abriremos a la inscripción ahorita en el marco de las fiestas agostinas para que se puedan inscribir señoritas de todas partes de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de festejos. Pero se realizará, se trasladará para hacer la elección de la misa en Salvador hasta el mes de diciembre. La iglesia se encuentra afinando los detalles de los protocolos y medidas que se aplicarán para desarrollar todas las actividades religiosas en honor al divino Salvador del mundo. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.